hola chocita linda hola como te llamas yo me llamo pepe usted como se llama chiquita linda una galleta una galleta por los juanitos a mí me gustan los juanitos me gustan los juanitos a mí me gustan tus alfabores te cambia uno que sabor quieres yo quiero todos los sabores cuánto me vas a dar con una galleta uno uno nomás es el color de tu traje mira el color de tu traje combina con tu cabello con tu chaqueta todo rosado lo tienes ya dame la galleta ahí está la galleta la galleta compra en los mejores supermercados galletitas se llama galletita galletita pepe se llama todo el juanito prueba y me dices que te parece yo lo hice esta mañana oye está rico voy a probar ahora este oye está rico lo único que prepara mi mujer esto como desayuno almuerzo y cena también está bueno pepe y también me gustó el juanito rico juanito chao pepe los veros chao chiquita linda hoy en día se mostró el que listo y bueno estuvimos con pepe y sus deliciosos alfabores que ricos bye bye boli 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 helado juanito los más divertidos que encontrarás boli 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 helado juanito los desearás en todo lugar chau a muy bien i y ¡Gracias!